Es la primera vez que veo en Venezuela avenas de sabores y son riquísimas. Las he probado todas y a los chicos les encantan. Mi gran aporte de Avelina es que me ha ayudado a introducir nuevos ingredientes en mis preparaciones, ya que mi especialidad son los postres. A mí lo que más me gusta es que tienen un producto de calidad para cada ocasión. Gracias a empresas como esta, el venezolano puede comer sabroso y nutritivo.